¿Qué tipo de número decimal es 7 tercios? A continuación bajamos un decimal, el 3, queda resto 1, bajamos al 0 para continuar dividiendo y nos damos cuenta de que la situación se repite indefinidamente. Cuando pasa eso en el número decimal decimos que es periódico y como detrás de la coma aparecen las cifras que se van repitiendo periódicamente, no aparece ninguna otra cifra que no se repita, decimos que es periódico puro. Ya tenemos contestada la pregunta. Para aproximarlo por redondeo, por redondeo simétrico, hasta la milésima, cortamos en las milésimas y eso sí, miramos la cifra que viene a continuación, las de las diez milésimas, para ver si es mayor o igual que 5. No lo es, por lo tanto dejamos la cifra de las milésimas tal cual, con un 3. Como 2,333 es menor que el número dado, esta aproximación constituye una cota inferior de 7 tercios. Por lo tanto, la cota superior tiene que ser 2,334, una unidad más en la cifra del orden considerado. Y eso es todo.